La música es terapéutica, emocional y emotiva. Mezclada con los colores perfectos, vivos y relucientes, se convierte en un arma letal porque causa efectos similares a los que produce un trance. Y así, bajo esos efectos, termine yo en Putumayo. Soy César el Detavio y no vayan a pensar que fui víctima de algún tipo de sustancia o algo similar. Simplemente, es la manera como puedo describir lo que viví y sentí en medio del carnaval del perdón. Aquí todo se mezcla y genera las consecuencias más inesperadas, porque después de asistir por primera vez, el cuerpo empieza a manifestar su deseo de regresar y de volverse a sentir inmerso en el ambiente que solo este evento causa. En cualquiera de los cuatro municipios del Alto Putumayo en los que se vive el gran día, los sentidos reciben una descarga múltiple de sensaciones y sentimientos, en especial dos, la vista y el oído. Primero los colores, presentes en las prendas de vestir, en las paredes, los disfraces, en todo. Colores que hablan de inspiración y reconocimiento, pues cada elemento es puesto con el mayor cuidado, haciendo alusión al tiempo, a la vida cotidiana y a las creencias, pero sobre todo, enseñando el orgullo de saberse indígena. Atrás están quedando las imágenes que nos llenaron de estereotipos de hombres y mujeres con plumas y colmillos de animales. Si las hay, han sido obtenidos de animales muertos o que las perdieron naturalmente. Por encima de esto están los tejidos y bordados, enseñados por generaciones como parte del aprendizaje sobre la vida y como una manera de transmitir el conocimiento. Caminar por estas calles en medio de la fiesta es un deleite para la vista, pues los niños y sus coronas, las mujeres con sus collares y los hombres con sus adornos, dejan boquiabierto al más desprevenido. Brillan a lo lejos y encantan en la cercanía. Y es que no solo se trata de colores, hay armonía en los mismos, fondos pensados para contrastar y una gama inmensa de posibilidades al combinar. Los colores de por sí empiezan a generar una especie de hipnosis de la que es difícil escapar, algo que se va alimentando en cada paso que se da. Pero, como si fuera poco, aparece la música, pero no de un momento a otro. Aparece en este relato porque en la celebración ha estado presente siempre. A esto hay que sumarle espejos, brillos, cintas y muchos otros elementos que se usan para confeccionar los disfraces a los que también se recurre para alegrar el recorrido y que de paso hacen referencia a los personajes ancestrales o que marcaron la vida de la comunidad. El carnaval de paso sirve para recordarlos y rendirles homenaje. Al tiempo que me voy maravillando con los colores y las texturas de la ropa, el golpe de un tambor y el canto de los jóvenes poco a poco me va llevando al trance del que hablé inicialmente. ¿Será intencional? No sé, pero como se dice de manera popular, no tengo pruebas para confirmarlo, pero tampoco argumentos para negarlo. Y es que por lo menos durante mi estadía las palabras que se pronunciaban eran muy similares entre sí, que aunque no puedo recordarlas con exactitud en este momento, lo que sí me hacen recordar es el gran poder que tienen, pues creo que ninguno de los miembros de mi equipo de trabajo escapó del encanto que producen. Para el año 2019, cuando tuve la oportunidad de estar por primera vez en el carnaval, pues en otras ocasiones anteriores ya había estado en el Valle de Sibundoy, las aglomeraciones eran el pan diario, por lo que todo, la música, el color...